En esta lección aprenderemos un consejo rápido sobre cómo encontrar diferencias entre dos columnas en Excel. Aunque podremos encontrar las diferencias utilizando fórmulas o creando una regla de formato condicional, hoy explicaremos una alternativa interesante, el cuadro de diálogo ira especial. En un grupo de entrenamiento de lectura rápida hemos llevado el registro del progreso de cada alumno. En la hoja que podemos observar, el número de palabras por minuto de cada alumno que leyó en el mes pasado y también la cantidad de palabras del mes actual. Para encontrar rápidamente las celdas que tienen un valor diferente en ambas columnas, debemos seleccionar el rango de datos, en este caso desde B2 hasta C15, que contiene los datos de las lecturas de cada alumno, y luego presionar la tecla F5 de función. A continuación se muestra el cuadro de diálogo ira. Posteriormente debemos hacer clic al botón especial y se mostrará al cuadro de diálogo de ira especial. También es posible abrir el mismo cuadro de diálogo de ira especial desde la ficha inicio en el grupo edición al hacer clic al comando buscar y seleccionar y luego clic a la opción ira especial. En el cuadro de diálogo de ira especial debemos asegurarnos de seleccionar la opción diferencias entre filas. Luego clic al botón aceptar y veremos el resultado. Excel seleccionará las celdas de la segunda columna que son diferentes a los valores de la primera. Con estas celdas podríamos cambiarle su color de fondo o hacer cualquier otro cambio para diferenciarlas de las demás celdas. De esta manera podremos saber fácilmente las columnas que tienen un valor diferente. Este método también funciona con texto. En la siguiente hoja vamos a hacer ahora una aplicación para este tipo de datos. Podemos observar que tenemos dos columnas de texto. Al seguir los mismos pasos que hemos mencionado anteriormente podremos obtener el resultado. En este caso seleccionaremos el rango de datos desde A2 hasta B16. Luego nos dirigimos al botón buscar y seleccionar y luego clic al botón o la opción ira especial. Una vez que estamos en el cuadro de diálogo de ira especial seleccionamos la opción diferencias entre filas y luego clic al botón aceptar. Podremos apreciar que en esta oportunidad también ha seleccionado a todas las celdas que son diferentes a los valores que se encuentran en la primera columna. A la hora de trabajar con Excel es posible que también tengamos que comparar filas en nuestros libros. Ya sea porque el trabajo consiste precisamente en comparar esos datos o para evitar que el contenido esté repetido en diferentes filas de Excel y nos provoque errores. Es interesante saber que tenemos varios métodos para comparar filas de Excel de la misma hoja, el mismo libro o incluso de documentos diferentes. E igualmente importante es saber cómo hacerlo. Sin la necesidad de usar fórmulas o funciones es posible comparar rápidamente varias filas entre sí de manera que queden marcadas aquellas celdas que difieren en alguno de sus valores. En la siguiente hoja tenemos una tabla de datos en la cual deseamos encontrar de una columna cuáles son diferentes. Para ello debemos primero seleccionar el rango de datos desde E4 hasta E39. Después de seleccionar nos dirigimos a la ficha inicio, al grupo edición, clic al comando buscar y seleccionar y luego clic a la opción ir a especial. Desde el cuadro de diálogo vamos a seleccionar la opción diferencias entre columnas. Finalmente clic al botón aceptar. De manera automática quedarán seleccionadas todas aquellas celdas que tienen un contenido diferente. Sin hacer ningún otro tipo de trabajo fácilmente hemos podido ubicar esas celdas. Sin hacer clic en ningún otro lugar, ahora directamente podemos hacer clic sobre el icono que corresponde para cambiar el color de la letra y escoger otro color, por ejemplo rojo. Automáticamente ahora esas celdas que son diferentes tienen el color rojo para resaltarlo. Y de esta forma nosotros podemos utilizar las opciones del cuadro de ir especial para encontrar diferencias entre columnas y filas en Excel. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. ¡Gracias!